¡Hola! Y pronto hago un video en Ultra, gente, en Ultra Y hago un video comparando los servidores de Ultra y de Badlion, ¿ok, gente? Pero bueno, eso no era lo que íbamos en este video Es que voy a comparar y les voy a decir mi opinión De lo que se siente jugar a 300 de ping Que es lo que más o menos estoy yendo ahorita Estoy yendo entre 250 y 300 de ping Y lo que se siente jugar entre 50 y 80 de ping ¿Ok? Que hay bastante diferencia, gente, ¿ok? Así que pues espero que les vea a gustar este video Ya saben que si les gusta pueden apoyarlo con una manita arriba Un like, gente, un super like, como yo les digo Pero bueno, gente, ¿no? Ahorita estoy grabando este video como a la una de la mañana Así que pues espero que no vaya a llegar un vecino Y me suelte un madrazo en la boca, gente O sea, no quiero decir groserías Así que pues buscan la palabra Así que bueno, gente, entonces ¿Qué es lo que voy a hacer hoy, Reca? Pues bueno, voy a jugar unas rankets, gente Y les voy a decir Cómo siento, ¿ok? La diferencia que siento es jugar a 300 de ping Y 50, 70 de ping, ¿ok? Entonces, gente, quiero que dejen su like Vamos a ver si podemos llegar a 120 super likes Gente, últimamente he visto que les están gustando bastante los retos Y pues ya saben que si quieren recomendarme un reto que haga O lo que sea Un reto que pues sea interesante, divertido Y que no esté muy explotado Les voy a explicar lo que es el ping, ¿ok? Les voy a dar un pequeño resumen, gente A lo que yo tengo entendido de lo que es el ping, gente Ok, entonces Lo que yo tengo entendido que es el ping, gente Es más que nada La latencia, ¿ok? La latencia Que se tiene De la información Que se... Ah, verga, ok Que se almacena, güey O se recibe Desde De tu proveedor de internet Hasta tu casa, ¿no? O sea, ya saben que cuando hacen un speed test Les sale un ping, ¿no? Pues eso más que nada sería la latencia De lo que tarda en llegar la información De... De... De la compañía de internet Hasta su casa, ¿no? Ese sería el ping De tu proveedor de internet, ¿no? Cuando haces un speed test O así Ahora... Verga Ok, ahorita, gente Estoy peleando Y de verdad O sea, ya estoy empezando a sentir Lagueadísimo O sea, es imposible jugar con este ping O sea, ya se los digo Yo... Desde ya O sea, yo estoy acostumbrado Muy acostumbrado A jugar entre 70 y 150 de ping Algo que les quiero decir Es que desde que me cambié A megacable el ping Me aumentó un poco O sea, con Telmix Estaba acostumbrado a tener Entre 70 y 100 de ping Siempre O sea, prácticamente siempre Y cuando me cambié a megacable Ya me tengo que acostumbrar A tener de entre 100 a 150 O sea, que Es una diferencia como de 30 a 40 de ping Que, pues, tú dirías No, es algo absurdo, ¿no? Porque son 30 a 40 milisegundos Más de latencia Que, pues, no es Casi nada, ¿no? A simple vista Pero a la hora de jugar Ya se siente, ¿ok? Pero bueno, como les explicaba, gente Este... Ahora me voy a meter a uno Un ranked Bueno, pudimos ganar la ranked Que fue algo más bueno Este... Para explicarles mejor Entonces, el ping Es la latencia Que hay en... Entre el proveedor de internet Hasta tu modem, ¿no? Tu casa Este... Y el ping Bueno, le estoy dando Una muy breve O sea, realmente Es un muy breve resumen De lo que es el ping, güey El ping que tienes En Minecraft En los servidores de Bad Leon Es lo que tardas En recibir la información Desde tu casa O sea, no sé si desde tu casa O tu proveedor de internet Hasta Los servidores Donde está hosteado Este servidor, ¿no? Que sería, pues... En... Norteamérica O sea, ahorita estoy en Europa, gente Para que me vaya Más lagueado ¿Y por qué? Y ese... Bueno, la lógica Yo creo que tiene bastante lógica Y me van a entender bastante fácil ¿Por qué? Alguien que es de México Tiene un ping tan malo En Europa, ¿no? ¿Por qué? ¿Por qué? La información Que... Está siendo enviada Desde tu casa Hasta Europa Es este... El camino Es más largo Que si fuera desde tu casa Desde México Hasta Estados Unidos, ¿no? Obviamente es menos el camino Y entre más largo el camino Pues hay más este... Obstáculos Más este... Más... Más distancia también Más que nada Y eso hace que La latencia O sea, el tiempo en que tarda En recibir la información El servidor Desde tu casa Es más, ¿ok? Eso más que nada Es la latencia Espero que me hayan entendido Güey, yo sé que es Es que este tipo de temas Son muy confusos Gente, este... Yo le recomiendo Yo veo un vato, eh Que se llama Nate Gentileman Ese güey Se lo recomiendo muchísimo Este... No sé si alguien lo conocerá Pero ese vato Explica todo eso O sea, tiene muchos videos Explicando lo que es Explicando lo que es la latencia O sea, si quieren informarse Bien de lo que es el ping Busquen ahí un video de... ¿Cómo sería? Pues, ¿cómo? O sea, lo que explica O sea, es que expliquen La latencia bien ¿Ok? Pero bueno, gente Ahora me estoy... Me metí en la arena de NA ¿Ok? Hace rato estaba jugando En Europa Entonces iba a 250 A 300 de ping Ahora me voy a meter A un arranque de NA Y como pueden notar La fluidez es bastante ¿Ok? Entonces Cuando alguien tiene 50 de ping La información que tarda En recibirse Desde tu... Desde tu casa Hasta donde está Josteo el servidor Son 50 milisegundos Cuando es de 300 El ping Es de 300 milisegundos ¿Ok? Mil milisegundos Conforman un segundo Aunque sea una cantidad Muy absurda O sea, que parece que es muy absurdo O sea, decir Ay, un segundo de... De latencia, güey O sea, de lo que tarda En recibir la información No es nada, güey O sea, un segundo no es nada Dirán algunos Pero cuando... Pero cuando estás jugando online, men Créanme Que se nota Demasiado Pero demasiado, gente ¿Ok? Entonces este video Lo estoy haciendo Más que nada para... Para eso O sea, ahorita yo creo que Ya habrán... Ya estarán notando la diferencia, güey O sea, el registro de mis hits O sea, lo que tarda En registrarse Desde que doy el click Hasta en lo que el jugador Recibe el golpe Lo que... Bueno, el hit El golpe, güey Que le di Con mi click Es de... 70 milisegundos, ¿no? Que hace rato era de 300 milisegundos Eso más que nada Es este... Lo que afectaría Por eso Pues da una sensación Como que todo es más rápido, güey Y eso Este... Pero bueno, no sé cuánto... No sé... Si alguien de los que mira mis videos Pues... Estaría... O sea, amigo O sea, estoy... Mira, amigo Estoy grabando un video, güey Donde estoy haciendo un video Comparando los pins, güey Si por favor pudieras dejar de... De hacer el... Este... El post spam, güey Que del horror ese Que me estás haciendo, amigo Estaría un poquito mejor, ¿no? Estaría yo más... Más feliz y más contento, güey O sea, ahorita... Estoy jugando muy mal, gente Porque acabo de... Literalmente de... De prender el Minecraft, güey Y pues que se me... Tenía muchas ganas de hacer este video Tenía ganas de hacer una comparativa De entre 600 de ping Y... Ah, bueno... Oh, my God ¿Qué pedo con esta gente, güey? ¿Vale? ¡No! GG Este... Una comparativa entre... Eh... Tener buen ping Y tener mal ping, ¿ok? Bueno, me voy a meter en otro ranking Para no quedarnos con el mal sabor de boca este Que me dejó el vato Y pues la verdad que 600 O sea, se siente muchísima... Muchísimo la... La diferencia de... De jugar con un ping Y con otro Así que, pues... Yo espero que me hayan entendido algo De lo que les dije Y cómo afecta el ping, ¿ok? Este... Más que nada, pues... Si... Si se siente una diferencia O sea, imagínense... Imagínense la gente que tiene... Eh... Uno de ping o así, men O sea, como... Los jugadores de DNA Que viven realmente en Norteamérica Que tienen 10 de ping 20 de ping Y todo eso O sea, la... La rapidez en la que sus hits se reciben, güey Por eso es que... Si es una ventaja bastante grande Bastante notoria a la hora de... De jugar Que pues si... Al final si es así Si es bastante... Bastante grande, ¿no? Pero bueno... ¡Uh! ¿Vale? ¡No! No, estoy jugando muy mal, güey Estoy jugando muy mal Así que dejen su like, gente Solamente por esas... Esas partidas Así que pues, bueno, gente Espero que les haya gustado este video Más que nada Para, pues, hacer esa comparativa de pings Para que notaran la diferencia De lo que es jugar este... Un buen ping, por así decirlo Que sería, pues, como entre... Bueno, o sea, yo... Realmente yo no tengo muy buen ping O sea, un buen ping para mí sería entre 30 y 50 Yo tengo entre 70 y 100 O sea, entre... Bueno, entre 60 y 90 con este internet Y con el otro de Mega Cable Tengo entre 100 y 150, ¿no? Pero, pues, nada, gente Dejen su super like Nos vemos en otro video Y hasta la próxima Adiós, bye, chau